Joseph Lando regresa con una versión remasterizada de El Poder del Shakti, escena post-credita incluida. Ok, yo no le hice una reseña a Zack Enfrentamiento a Mortal, a pesar de que tuvimos a Joseph Lando en el podcast, junto a Alejandro Orengo de Cinemas Podcast. Y no le hice una reseña porque no estaba seguro de cómo hacerle una reseña a esa película. Porque si bien no la considero una buena, tiene muchas cosas que me gustaron y la experiencia de verla fue genial. La vi con Omi en una sala en donde el público, comunalmente, se vaciló la película. Zack es la disroom de Puerto Rico. Cuando se anuncia que va a salir Zack Enfrentamiento a Mortal, empieza a surgir esta información de que este individuo, Joseph Lando, hizo una película del 96 que estrenó en Puerto Rico, que aparentemente se presentó en televisión, y es El Poder del Shakti. Y está todo este misticismo del filme, ya que se habla de la premiera llegando en helicóptero, de su figura en PVC, y uno ve imágenes de detrás de cámara, y tú sabes que es una fusión entre He-Man y los Power Rangers, y esta primera película de artes marciales hecha en Puerto Rico, y la intriga comenzó. Según entiendo, esta película, la única copia que existía, la tenía el Instituto de Cultura de Puerto Rico, no había una copia preservada como la que estrenó, y probablemente la copia que tenían y que remasterizaron fue una de televisión. ¿Por qué? Porque la imagen del filme se ve estirada. Se ve como si fuera para la televisión y la estiraron. Es un filme que visualmente deja mucho que desear. No es muy dinámica visualmente en la posición de la cámara, Eso sí, tiene iluminación interesante, tiene escenarios que se construyeron para el filme, grabaron escenas en Cueva Ventana. Imagínate tú llevar un equipo de grabar una película para Cueva Ventana. O sea, eso es ridículo. Los que han ido a Cueva Ventana a Puerto Rico, saben que no es un lugar accesible. Además, la cámara se nota que no era de la mejor calidad. Tiene muchas fallas narrativas en su guión, en su actuación, en su misma cinematografía, como ya mencioné, en su sonido. Y aún así, esta película remasterizada probablemente es mejor que su versión original. La película básicamente se siente que empieza 5 minutos, 10 minutos dentro de la película. Básicamente es una alegoría al cristianismo, a Jesucristo, a la divina comedia, en donde tiene que pasar por estas pruebas. Y cool. Mientras los malos están haciendo... Están rumiéndose. Uno puede ver, a pesar de los años que pasaron entre una y otra, cómo funciona la mente de Joseph Lando a un nivel creativo al momento de contar una historia. Él utiliza estos elementos fantasiosos para llevar un mensaje el cual te lo escupe. Te lo dice. Es bien claro. Aquí no hay subtexto. Todo es texto. Dicho eso, es bien divertida verla con un corillo y vacilársela. Vacilársela y ver las referencias. Ese godazo es de Van Damme. O ese repeat es de Van Damme. O de momento... Ah diablo, eso es bien Power Ranger. Imagínate cómo sonaría esta escena con la música de Power Ranger. O esta música es bien Mortal Kombat. Se nota que esta película ha salido después de Mortal Kombat. O los personajes villanos. Uno que se parece a Onda y otro que se parece a Blanca. O sea, añadieron transiciones en CGI. No hay mejor CGI del mundo. Pero está acorde al tipo de película que es. Se siente como CGI de Power Rangers. El templo donde está mayormente el cuerpo de Sam. Es una referencia al Fortress Absolut de Superman. Hay un Skull Island con válgoles, copy-paste, croppy-out. El Skull original lo hizo una persona. Pero se añadió nueva música compuesta por Omar Cruz. Y está buena. Honestamente la música en momentos está buena. Y también es música que está buena en el Skull original. Como dije, hay una composición que se parece a la de Mortal Kombat. Hay una composición que es Jaws, literalmente. En donde básicamente unos agentes Smith. Que conoce, esta película salió antes de Matrix. Están buscando a esta mujer. Y ella escapa. So cool. Lo cual es curioso porque. A pesar de todo, el filme se siente ligeramente progresista en cuanto a el poder femenino. Me hubiera gustado que el personaje femenino tuviera un poquito más que hacer. Porque si bien mayormente no es la típica dama en peligro. Ella logra escapar y todo eso. Al final, la vuelve la dama en peligro. Igual con el personaje de Albania Díaz. Que yo sabía que iba a terminar siendo como que la mala final. Pero en verdad lo que tiene como que es menos de un minuto siendo la mala final. Hablando de la música. El tema principal de la película lo grabó Wilkins. En los 90. En su prime. Cuando tenía un castillo. Como diablos. Joseph Lando. Logro. ¿De dónde sale el dinero para hacer estas películas, Joseph Lando? Es como esta escena de The Disaster Artist. Hay escenas que me gustaron. No es que es buena. No estoy diciendo que es buena. Pero hay elementos que son buenos. Por ejemplo, la primera prueba. Que es este puente. La construcción de los Zed. El uso de pirotecnia y fuego. La música de Mortal Kombat. Esto es como si fuera la pelea de Scorpion contra Johnny Gage en Mortal Kombat. Pero sin Scorpion. Y más Indiana Jones. Hay otros momentos ya cuando está dentro de la cueva. Que se siente bien Dante's Inferno. O donde están estas manos. Tratando de agarrarlo. Y se siente bien Repulsion. O Day of the Dead. Mientras la muerte lo está siguiendo. Este elemento también me gustó. Eso es entre las cosas que añadieron nuevas. Sobreutilizaron. Lo cual no es una sorpresa. El uso de CGI. Por ejemplo, el villano principal. Este demonio. Que aparece al malo físico principal. Y constantemente. Tiene este efecto en la cara. Que. Y en las manos. Que en verdad. Le quitan. Porque. Se siente el look. Pero además de eso. Le resta. Al maquillaje que tenía el personaje. Yo creo que si hubieran sido un poquito más sensibles. Con eso. Y hubieran dejado solamente el ojo. ¿Verdad? Como este elemento de CGI. Que lo utilizarán a veces. Creo que pudo haber sido mucho mejor. Los diálogos de esta película son atroces. Solamente hay dos actores que me gustaron. Gladys Rodríguez y Marcos Betancourt. Quienes son tan y tan buenos actores. Que no importa lo que estaban diciendo. Transmitían el mensaje principal. Y te vendían los diálogos. Que nadie más podía vender. Lamentablemente. Ambos tienen solamente una escena. Y no se puede hablar del. Por el del Chakti. Sin hablar de sus escenas de acción. Son entretenidas. En el mejor de los casos. La coreografía. Competente. No es nada del otro mundo. Pero hay que darle. Que es el primer filme. Que intenta algo así. Estamos hablando de 1996. Hay que tener también esa perspectiva. Cuando se habla de esta película. Esta es una película. Que parece un filme de televisión. Y no es por restarle mérito al filme. Sino porque se nota. Pero a la misma vez. Es súper interesante. Que existe este proyecto. Y me alegra que existe este proyecto. Y me alegra haberlo visto en el cine. Y me lo disfruté. Y al final del día. Es el punto quizás del cine. Y este escapismo. En donde uno se puede vacilar. Y puede decir. Ickmark Bergman. Se inspiró. Tanto en esta película. Que volvió al pasado. Para grabar The Seven Seals. Y copiar a Joseph Lando. Con este personaje. Que lo está siguiendo a la muerte. O que las guachas. Scribieron la escena de los agentes. Y se inspiraron para hacer The Matrix. That's fun. Esta película. Es una película. Que uno se la vacila. En que otra película. La gente se comunica. Haciendo chistes. Entre filas. De las butacas. En el cine. Logrando una experiencia. Comunal. En el cine. Verdadera. Divertida. A costa de este filme. Y sea lo que sea. Eso tiene su valor. Sea intencional o no. Eso tiene su valor. Y es por eso que le doy. Puntos. De participación. Al poder de Shakhty. Porque. A pesar de que puede ser un proyecto de vanidad. A pesar de que. De todas sus fallas. Logró algo. Logró el interés del público. Ya sea por. Enfrentamiento mortal. Ya sea por el poder del Shakhty. Pero teniendo en cuenta. Todo lo que representa. Entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le voy a dar. Una. Pa. O. Ah. Pero. Esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber. La tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda. Suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y dale a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas. Nuestro contenido. Este fue Mac. De CinePR. Y será. Hasta la próxima. Hasta la próxima.